El tiro libre, movimiento sin pelota, viene el tiro, el rechazo del arquero, viene el remate, la quiso colocar sobre el ángulo de Serén, ya levanta la vista, manda el centro, ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Alianza! ¡Juan Carlos Portillo, firme primero en el Cuscatlán! ¡Pasa Quina 0, Alianza 1! Bueno, a ver, yo no sé, yo no sé, tengo que ser muy honesto con usted amigo televidente, si de repente los rivales no estudian Alianza, porque esta jugada de Serén para Portillo, en la temporada regular, ¿no? Yo no sé cuántas veces lo han hecho, cuántas veces han marcado goles Portillo, de Serén a Portillo, de Portillo a Serén, pero esto ya es muy repetitivo y que de repente, no te des cuenta, que Serén va a tirar un centro al segundo poste y que Portillo te va a... Aquí viene Vladimir con ese estilo, ¡el tiro! ¡Lo quitó! ¡William Torres! ¡Le adivinó por dónde! Y ha quitado varios penaltis William Torres. Decíamos, hay 50 y 50, ¿no? Y bueno, ahí está, se paró, lo regaló, llegó muy sobrado a la pelota de Almeida, demasiado sobrado a la pelota, no le quitó el mérito, por supuesto, al arquero Torres, pero... ...que viene de Alianza, lo va a intentar, le pega... ¡GOL! ¡Le alianza a Óscar Serén con el 2 a 0! ¡Veintinueve minutos! ¡Lo dejaron solito! Aquí está, mire lo de Serén, condujo, se preparó, le pegó y la mandó al fondo de la red. Ahí está, esta es la postura de Óscar Elías Serén, con la pelota pegadita al pie, dejando rivales en el camino, aprovechando los espacios, buscando el perfil y metiendo el zapatazo para el segundo de los salvos de la Alianza. En el centro, al toque de cabeza, ¡GOL! ¡GOL! ¡Y Alianza! ¡Vladimir! ¡Marca el 3 a 0! Bueno, jugada por derecha, mientras hablamos del pan de los enredos, Alianza siguió, entonces, sobre el ataque en el sector derecho. Aquí está, miren, ¿quién? ¿La figura del partido? ¿Quién es la figura del partido hasta el momento? Serén, con dos asistencias. Y un gol. Aquí está, como deja a su marcador, mete el centro de pie izquierdo de primera intención y Vladimir Díaz que se eleva y con un frentazo, un gesto técnico muy, pero muy bueno. Miren, ahí se elevó, hacia abajo el cabezazo, Torres que quiere, Torres que no puede y esto está 3 a 0, 70. Vladimir Díaz, una gran jugada, tiene que acompañar, vamos a ver, la zurda... ¡La pelota! ¡La quitó el arco, viene Calderón, toma distancia, le pega! ¡Fuerte pero desviado! Tomó Carrera, le metió el derechazo, sacó el látigazo potente, la pelota pasó cerca de la base del poste izquierdo. Aquí está Kevin Calderón. ¡Fuerte pero desviado dentro! Gracias.